En esta ocasión trabajaremos con el montaje de proyectos de imagen pensando en que estos montajes servirán sobre todo para la creación de materiales impresos. Para esta práctica retomaremos los dos elementos expuestos en las prácticas previas. Por un lado el montaje de recursos a través de capas y por otro el proceso de iluminación de archivos de imagen. Estas imágenes que puedan integrar a la composición serán iluminadas a partir de bases de datos o podrían ser trazos que ustedes generen de manera manual. Para la práctica es necesario que revisen el contenido de los archivos de proyecto de esta semana. En el paquete se incluyen tres carpetas y un archivo de imagen denominado guías maquetado. En el archivo guías maquetado podrán observar un boceto el cual contiene las medidas de una hoja tamaño carta y el trazado de esa hoja tamaño carta para poder dar vida a la composición de ocho espacios de imagen. Que van a ser trabajados de manera particular en la composición. Las tres imágenes que acompañan el archivo de boceto son por un lado ejemplo 1 y ejemplo 2. En estas carpetas van ustedes a encontrar colecciones de materiales. En este caso un juego de lotería y un juego de memoria que fueron creados a partir de esta misma propuesta. De trasladar un maquetado en boceto manual al ámbito digital a través del editor de imagen. Una tercera carpeta contendrá los archivos de insumo muestra que ocuparé para mostrar los ejemplos de maquetado. Estos archivos pueden ustedes utilizarlos si desean para poder hacer la práctica. Y de manera posterior en el proyecto que ustedes elaborarán podrán elegir entre integrar una base de archivos de una base de datos en línea de imágenes, crear sus propias imágenes e iluminarlas o descargar imágenes desde internet y retrabajarlas en la herramienta para eliminar fondos blancos e integrarlas a la composición. Este último aspecto queda a decisión de ustedes. Una sugerencia será que den prioridad sobre todo a imágenes de bases de datos libres. Pensando en que estos recursos educativos que estamos produciendo a través de la herramienta tecnológica puedan replicarse sin problema. Y no haya conflictos en los derechos de las imágenes que implementen. Entonces es necesario que no utilicemos imágenes de las cuales no contemos con los derechos. Que es un proceso que de manera usual llevamos a cabo cuando descargamos imágenes de internet. Bueno, para dar inicio a la práctica entonces vamos a dirigirnos a nuestra herramienta. Y en esta ocasión vamos a generar un lienzo de trabajo. El lienzo de trabajo va a ser basado en las medidas de una hoja tamaño carta, que es el ejemplo prototípico con el que vamos a estar trabajando. Es importante que piensen que los materiales impresos que van a generar desde una herramienta tecnológica sean de fácil réplica y de fácil distribución. Eso quiere decir que pensemos en mecanismos de impresión que sean fáciles de lograr. Entonces, una manera muy usual de acotarnos a eso es retomar las medidas de los papeles más comunes de impresión. Dicho esto, entonces comenzamos con el ejercicio. Las medidas de la hoja tamaño carta aparecen dentro del archivo guías maquetado. Las medidas son 21.59 centímetros y 27.94 centímetros. Nos dirigimos entonces al menú archivo, a la opción nuevo para generar un lienzo nuevo y en los valores de anchura y altura distribuiremos las medidas según nos convenga. En este caso yo voy a trabajar con una hoja tamaño carta horizontal. Entonces va a ser necesario que la anchura tenga el valor más alto. Entonces, como pueden observar, voy a hacer un cambio entre los valores. Como vamos a trabajar con un material impreso o que va a ser en una distribución bajo este soporte, es importante que respeten las unidades de medida que se asignan para este soporte. En este caso estamos trabajando con centímetros. Podríamos haber elegido también pulgadas, pero en este caso los valores que están siendo asignados están dados en centímetros. La resolución puede estar entre 200 y 300 píxeles por centímetro. En este caso voy a dejarlo únicamente en 200, dado que las imágenes no van a ser reproducidas en un tamaño tan amplio. Probablemente si las imágenes estuvieran pensadas para un tamaño mayor, por ejemplo, para la impresión de una lona, valdría la pena dejar la resolución en 300 píxeles por centímetros. Pero dado que no es así, podemos dejarlo en 200 píxeles por centímetros. En el modo de color voy a trabajar con el color RGB, sobre todo para tener acceso a una gama de colores mucho más amplia, de la cual estaría disponible si eligiera, por ejemplo, el color CMYK, que restringe un poco la variedad de colores que se dejan disponibles para el diseño. Pueden ustedes tener aquí la elección de su preferencia, si desean que no haya ningún cambio en los colores que van a manejar, entonces cambian de RGB a CMYK y si no les causa conflicto que pueda existir una variedad mínima del color, pueden permanecer en el modo de color RGB. Será lo que yo haré. Para el contenido de fondo dejaremos la opción transparente. Una vez que hacemos esto, damos clic en el botón OK y a partir de esto se genera el lienzo con el cual nosotros vamos a estar trabajando en el ejercicio. En este lienzo vamos a trasladar las medidas que aparecen en el boceto de la imagen guías maquetado. Es importante que el diseño como tal, lo hemos establecido en las guías de maquetado, sea trasladado al diseño digital. Para esto nos vamos a apoyar de una herramienta que serán las líneas guía. Son líneas de trazo que se colocan dentro de la composición y que visualmente no permean al diseño último, sino simplemente sirven de apoyo para que vayamos trazando la composición dentro de nuestro lienzo. Para poder trazar estas líneas nos vamos a dirigir al menú vista y dentro del menú vista vamos a observar la opción guía nueva. Una vez que seleccionamos guía nueva, observarán que en esta pantalla emergente aparecen dos tipos de orientaciones. El trazo de líneas horizontales y el trazo de líneas verticales. En la parte inferior aparece un apartado en el cual tengo que indicar la posición exacta en la cual la línea guía se trazará. Esas posiciones exactas ya aparecen indicadas dentro del archivo guías maquetado. Estamos pensando que esta composición tendrá ocho piezas o ocho pequeñas composiciones, ocho espacios de recreación de imagen y texto, los cuales serán el resultado de un cruce de líneas guías verticales y horizontales. Se recomienda que tracemos primero todas las líneas que estén diseñadas bajo una sola orientación y que después cambiemos al trazo de la orientación complementaria. En este caso voy a empezar a trazar las líneas de la orientación vertical, ya que son las que aparecen en mayor número. Para ello, observen bien el archivo guías maquetado. Aparecen ya ahí los valores. Es importante observar que las guías aparecen a partir del segundo valor y que no se toma en cuenta el último valor. Eso quiere decir que los extremos dentro de la composición los vamos a ignorar. ¿Cuáles son los extremos? En el caso de las líneas verticales, habría una primera línea que estaría trazada en la posición cero, que no es necesario trazarla, y empezaremos a trazar a partir de la segunda, que será en el valor 0.3 centímetros. Iremos trazando de manera consecutiva las líneas hasta llegar a la última de ellas, que será la que se encuentra en la posición 27.64. De manera posterior, realizaremos el trazado de las líneas ahora en la posición horizontal. Para comenzar entonces el trazado, elijo el tipo de orientación con el cual estaré trabajando. Comienzo a escribir la posición exacta en donde quiero que se trace la línea y simplemente doy clic en el botón OK. Gracias. Una vez que tenemos trazado ya todo el maquetado dentro de nuestro lienzo, el siguiente paso es realizar las composiciones que darán vida a cada uno de los espacios dentro del material que vamos a construir. Una de las modalidades de trabajo más eficiente es parcializar el trabajo de composición en cada uno de los espacios que integrarán el material. Para ello, iremos diseñando siempre estructuras prototípicas que traten de replicarse en cada uno de estos espacios y que una vez que tengamos construido el material, le permitan la réplica y la modificación a los nuevos usuarios de lo que vendría a ser una plantilla digital para la creación de un material impreso. Ahora bien, hay que pensar exactamente cuál va a ser la composición de cada uno de estos espacios. En el caso de este material, que será algo así como la plantilla de una lotería o de las cartas que podrían utilizarse en una lotería, que es uno de los recursos didácticos más comunes que existen en México, pero además uno de los más complejos por digitalizar y por sistematizar dentro de una composición ya plenamente digital. Ahora bien, la composición de cada una de las casillas para estas cartas de la lotería que vamos a elaborar llevarían por un lado un color de fondo definido en cada una de las casillas, una imagen dentro de cada casilla y que a su vez se integrará encima del fondo que hayamos asignado, y por último un texto que acompañe y que ilustre la imagen. Entonces, dentro de cada una de las casillas al menos tendríamos tres tipos de elementos, un color de fondo, un texto y una imagen. Esos elementos los vamos a ir agrupando dentro de una carpeta de composición o de microcomposición. Esa carpeta de microcomposición la iremos agregando en el panel de capas en la esquina inferior derecha. Para agregar esas capas de agrupamiento, esas capas de agrupamiento que vendrían a ser pequeños folders o espacios digitales de la composición, nos vamos a dirigir a la parte inferior del panel y vamos a buscar la opción Nueva Carpeta, que es el tercer botón de derecha a izquierda en la parte inferior derecha del mismo panel. Damos clic en el botón. Una vez que hemos generado ya la creación de este grupo, de esta carpeta, vamos a cambiarle de nombre, damos clic encima del nombre que aparece por de facto y vamos a poner el nombre Casilla 1. Damos clic en Enter para guardar los cambios. Y ahora en esta Casilla 1 o en esta carpeta Casilla 1, Casilla 1, iremos integrando cada uno de los elementos que darán vida a la composición. Pensemos que las casillas de esta composición las iremos contando de la parte superior de izquierda a derecha. Por lo tanto, la casilla de la esquina superior izquierda será la casilla 1 y la casilla o el espacio de la esquina inferior derecha será la casilla número 8. Para generar la composición, entonces, iremos agregando el primero de los elementos que irá dentro de esa casilla. El primer elemento va a ser un color de fondo. Para eso nos dirigiremos a la herramienta que hemos estado utilizando de manera recurrente, que es la herramienta Rectángulo. Una vez que seleccionamos la herramienta Rectángulo, es importante que hayamos cargado previamente el color que queramos asignar a este fondo. Vamos a trazar dentro del espacio que ha quedado delimitado en las líneas guía un rectángulo al interior del espacio de la casilla, tal como lo muestro a continuación. Se apoyarán dando clic en una de las esquinas del rectángulo que irán a trazar y despliegan de tal manera que este rectángulo sea de un tamaño inferior al espacio acotado por las líneas guía. Una vez que lo hemos trazado, soltamos y tenemos ya dentro de la casilla 1 o dentro del grupo casilla 1, la carpeta casilla 1, tenemos el primer elemento que es el color de fondo. Lo que vamos a hacer ahora es redimensionar de manera exacta el tamaño de ese color de fondo. Para poder redimensionar, nos vamos a dirigir a la herramienta Mover, la primera dentro de nuestro panel de herramientas. Vamos a seleccionar dentro de la barra de propiedades la opción Mostrar controles de transformación. Observarán que aparece alrededor del rectángulo que hemos trazado una serie de puntos guía que nos van a permitir la redimension del elemento que hemos seleccionado. Es importante que en el panel Capas estén seleccionando la capa exacta que va a ser redimensionada. Una vez que hemos hecho esto, nos apoyamos entonces en los puntos guía centrales de cada uno de los lados del rectángulo y vamos a estirar de tal forma que se intersecte de manera automática con la línea guía que se ha trazado. Automáticamente el sistema genera un proceso de atracción del elemento en el proceso de redimensión hacia la línea guía. Eso quiere decir que el mismo programa nos va a ayudar a que el lado que se ha redimensionado encaje perfectamente en el espacio que las líneas guía se están acotando. Una vez que hemos hecho la redimensión del color de fondo, vamos a dar clic en la herramienta Aprobar transformación. El botón Aprobar transformación lo encontrarán dentro de la barra de propiedades y está señalado con este símbolo de una pequeña palomita. Damos clic en este botón y automáticamente el proceso se ha almacenado ya. Ahora, tenemos nuestro primer elemento ya de la casilla 1 que va a ser el elemento del fondo. Ahora lo que vamos a hacer es trasladar el segundo elemento con el que vamos a trabajar que serán las imágenes de la composición. Estas imágenes de la composición las voy a tomar de la carpeta de ejemplo que se encuentra dentro de la carpeta de proyecto. Para ello me voy al menú archivo y busco la opción colocar. Esta opción colocar nos va a permitir traer a nuestra composición elementos foráneos como se indicó en la primera de las prácticas. Busco entonces la carpeta que tiene mis imágenes. Es importante que las imágenes con las que vamos a trabajar sean imágenes transparentes. Eso quiere decir que tienen que almacenar sus dibujos en un formato PNG. Tienen que borrar los colores blancos de fondo que aparezcan en el dibujo que ustedes van a integrar y guardar como transparencia. Los dibujos deben de venir ya iluminados y deben de venir ya con esta característica añadida de la transparencia. Una vez que lo he seleccionado, ubico el botón colocar. La imagen aparece en pantalla y tendremos que redimensionarla de tal forma que esta imagen quepa al interior de la casilla que estamos construyendo. Nos apoyamos desde las esquinas para poder ejecutar la redimension de la imagen. Además de redimensionar la imagen, es importante que respetemos las proporciones de la misma. Una recomendación que se hizo también en la primera práctica. Para poder conservar las proporciones, nos dirigiremos a la barra de propiedades y buscaremos el botón mantener proporción. Aplico el botón mantener proporción para que la imagen respete las medidas originales o la proporción original de estas medidas. Y una vez que hago esto, guardo los cambios. Y tengo ya el segundo elemento de la composición, que va a ser la imagen. Pueden observar que estos elementos quedan incrustados justo dentro de la casilla con la que estamos trabajando. Por ahora tenemos dos elementos dentro de la composición, la imagen y el color de fondo. La imagen la podemos desplazar y acomodar al interior de la casilla, seleccionando la capa que corresponde y manteniendo presionado el botón mover. Podemos ejecutar un desplazamiento manual arrastrando la imagen con el cursor o podemos utilizar las teclas de direccionamiento del teclado para poder centrar adecuadamente nuestra imagen. Una vez que tenemos ya ubicada la imagen en el espacio que deseamos, tendremos que proceder a agregar el texto. Para poder agregar el texto, nos vamos a dirigir al botón herramienta texto dentro de la barra de herramientas de trabajo. Tendremos que seleccionar nuevamente la casilla 1 y daremos clic en alguna parte de la pantalla para comenzar a escribir el texto que necesitamos. Es importante que asignemos un color al texto que vamos a agregar y que este color sea diferente y contraste con el color de fondo que hemos asignado. Voy a cambiar por ahora el color de fondo, voy a asignar un color blanco. Para este ejercicio les voy a solicitar que el color que utilicen en el texto sea blanco puesto que vamos a agregar un efecto al final. Entonces seleccionamos un color blanco, damos clic en OK. Nos dirigimos a una parte de la composición y comenzamos a escribir. En este caso voy a escribir el texto camisa. Selecciono el texto y voy a cambiar el tamaño. Voy a asignar un tamaño un tanto mayor. Asigno 36 puntos de tamaño del texto. Y después arrastro ese texto seleccionando la capa y manteniendo presionado el botón de la herramienta Mover. Manualmente a través del mouse arrastro ese texto y lo llevo encima de la casilla con la que estoy trabajando. Hasta ahora tenemos ya completa la composición de la primera de las casillas. Tenemos entonces una carpeta que contiene todos los elementos dentro de esa casilla. Y tenemos los tres elementos. Tenemos el texto, tenemos la imagen y tenemos el color de fondo. Ahora lo que sigue es que vamos a cambiar el nombre de los elementos. Pensando en que vamos a estructurar una plantilla que pueda ser reutilizada de manera posterior. Si pensamos en que cada uno de los recursos educativos que estamos generando puedan ser redistribuibles y puedan ser redefinidos por algunos otros usuarios, será preciso que establezcamos una estructura prototípica de tal madera que los nuevos usuarios de la plantilla identifiquen estos nombres estandarizados. Para ello entonces al fondo vamos a colocarle el nombre Fondo1. A la imagen vamos a colocarle el nombre Imagen1. Y al texto vamos a cambiarle y colocar el nombre Texto1. Una vez que hemos hecho esto, lo que continúa es que vamos a trabajar con la segunda casilla. Para trabajar con la segunda casilla lo que vamos a hacer es desplegar un nuevo espacio de trabajo. Para ello nos dirigimos al botón inferior en la opción Nuevo Grupo o Nueva Carpeta. Cambiamos el nombre de este nuevo grupo a Casilla2. Y ahora iremos agregando elementos dentro de este nuevo espacio de trabajo. Vamos a elegir un color de fondo. Entonces asignamos un nuevo color de fondo. Nos dirigimos a la herramienta Rectángulo. Trazamos un rectángulo dentro del espacio de la casilla. Nos dirigimos a la herramienta Mover. Seleccionamos los controles de transformación. Redimensionamos el fondo al espacio acotado por las líneas guía. Guardamos los cambios. Ahora vamos a traer el segundo elemento que va a ser la imagen. Nos vamos al menú Archivo. Seleccionamos la opción Colocar. Seleccionamos la imagen dentro de nuestra carpeta de composición. La redimensionamos. Mantenemos las proporciones de la imagen. La llevamos al espacio en el que necesitamos colocarla. Guardamos los cambios. Agregamos el tercer elemento que será el texto. Seleccionamos la herramienta Texto de la barra de herramientas. Asignamos un color. Será blanco. Escribimos el texto que corresponda. Guardamos los cambios. Desplazamos el texto con la herramienta Mover. Lo llevamos encima de la casilla que corresponde para completar la composición. Y tenemos la segunda casilla terminada. A las herramientas de texto, perdón, a las capas de texto con las que hemos trabajado, podemos añadirle un efecto especial que permita el realce del texto. Para ello, nos vamos a dirigir a la herramienta Estilo de capas, que se encuentra en la parte inferior del panel de capas. Nos vamos a dirigir a esta opción una vez que hemos seleccionado la capa a la cual vamos a aplicar este efecto o este estilo adicional. En este caso será una capa de texto. Selecciono esa capa de texto. Me dirijo a la herramienta Nuevo Estilo. Y selecciono la opción Sombra Paralela. Esta sombra paralela me va a permitir añadir un efecto de realce al texto. Pensando en un efecto de tercera dimensión, donde el texto sobresalga del fondo. Para ello, modificamos los valores de distancia, extensión y tamaño de manera similar a lo que yo he ejecutado aquí. Ustedes pueden asignar valores diferentes. La idea es que pueda realzarse el texto de acuerdo a la percepción que ustedes mejor definan. Una vez que hemos modificado esos valores, damos clic en el botón OK. Y se almacena el cambio en el texto. Cambiamos, no olvidemos, los nombres a valores prototípicos. Entonces añadimos el nombre texto 2, porque estamos en la casilla 2. Imagen 2. Y por último, fondo 2. Con ello, completamos la segunda casilla en nuestra composición. Y tendremos que repetir ese proceso de manera consecutiva, hasta que completemos toda la composición dentro de nuestro proyecto. Gracias. 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 Una vez que hemos completado la composición, a través de las 8 casillas que la integran, la última parte conlleva el trazado de las líneas que dentro de la impresión servirán para los cortes de cada una de las tarjetas que forman parte de nuestro proyecto. Para poder trazar esas líneas, crearemos una última carpeta en donde se integrarán cada una de ellas. Esta última carpeta en donde se integran cada una de ellas. Esta última carpeta la vamos a denominar líneas de corte. Y lo que vamos a hacer es dirigirnos a el botón rectángulo con el que trazamos cada uno de los colores de fondo. Y esta vez vamos a seleccionar dentro de la herramienta rectángulo, manteniendo presionado el botón, seleccionaremos la opción línea. Una vez que hemos seleccionado esta opción línea, asignaremos un color. Vamos a elegir un color negro para el trazado de estas líneas. Y donde colocaremos estas líneas. Serán finalmente las líneas de corte, las líneas de apoyo. De esta forma, ustedes observarán que en medio de cada una de las casillas aparece una línea de apoyo secundaria. Esta línea de apoyo secundaria, que aparece tanto en lo vertical como en lo horizontal, son tres en la parte vertical y una en la parte horizontal, serán las que nos servirán de referencia para poder trazar esta línea de corte. Para poderla trazar, nos dirigiremos justo encima de la línea de apoyo que tendrá el trazo. Y vamos a utilizar un trazado similar al que teníamos en la creación de los rectángulos, pero esta vez ejecutando la proyección de una línea de un extremo a otro. Estamos en el extremo izquierdo, proyectaremos la línea hasta el extremo opuesto. Y para ejecutar el trazo, también haremos uso de la tecla Shift. Es importante que mantengan presionado, mientras ustedes ejecutan el trazo, la tecla Shift. El presionado de esta tecla servirá para que la línea mantenga una trayectoria estable. De lo contrario, podríamos encontrar, de alguna manera, interferencias en el trazado. De esta manera, la línea aparecerá completamente recta. Mantengo presionado entonces la tecla Shift y comienzo el trazado de la línea. Es importante que en el grosor, ustedes asignen un grosor adecuado. Para el proyecto, he asignado un valor de grosor de 0,05 centímetros. Una vez que hemos concluido el trazado de las líneas, tendremos lista nuestra composición. Observarán que en el panel de capas, contamos con ocho carpetas de contenidos. Las ocho carpetas de casillas, por un lado, y una carpeta adicional que incorpora las líneas de corte. Para poder concluir, nos dirigiremos al menú Archivo y almacenaremos dos tipos de archivo. Por un lado, los archivos de edición, a partir de los cuales tendremos la plantilla del material didáctico. Y por otro, el archivo de distribución, que vendría a ser el archivo de impresión. Para ello, entonces, seleccionamos la opción Guardar como. Y dentro de nuestra carpeta de proyecto, guardaremos primero el tipo PSD, que será el archivo de edición. Una vez que hemos guardado este tipo de archivo, vamos a regresar nuevamente a la misma opción, Archivo, Guardar como. Pero, en esta última ocasión, seleccionaremos un tipo diferente. En este caso, no nos interesa que sea un tipo de transparencia, puesto que las imágenes PNG ya han sido integradas a la composición. Y necesitamos un tipo de archivo de imagen sólida u opaca. En este caso, seleccionaremos por ello el tipo JPG. Seleccionamos entonces el archivo tipo JPG. Colocamos el nombre, en este caso será distribución, casillas, almacenamos. Nos mandará una última pantalla emergente, en donde deberemos seleccionar el grado de calidad de la imagen que deseamos producir. Vamos a tratar de optar siempre por las imágenes en más alta calidad. Serán un poco más pesadas, pero se preferirán. Una vez que hemos almacenado ya esta última versión del archivo, habremos concluido el proyecto y tendremos dos elementos dentro de nuestra carpeta. Por un lado, tendremos el archivo editable, el archivo PSD, es el archivo réplica, que podemos distribuir también para que otros colegas o nosotros mismos podamos replicar el material a partir de esta versión editable. Y por otro lado, nuestro archivo de distribución, que sería el archivo de impresión. Tenemos ahí las líneas guías que aparecen de apoyo y tenemos cada una de las casillas que hemos trazado con las composiciones particulares. Fondo, texto e imagen. Para el proyecto de tarea de esta semana, ustedes replicarán el mismo proyecto. Pueden hacer uso de las imágenes que se encuentran ahí, que son las imágenes base, las ocho que observan en el ejercicio de muestra en la práctica. Entregarán un archivo con la réplica de la práctica y, a la vez, ustedes propondrán la creación de un nuevo boceto. Ese boceto puede ser similar al que ejecutamos a la práctica o ustedes pueden proponer una nueva distribución de los elementos, utilizar otro tipo de imágenes, siempre respetando que sean imágenes transparentes que puedan ser incorporadas a los fondos y crear una nueva composición. Dentro de la plataforma dejaré disponibles dos enlaces en donde encontrarán archivos de bases de datos de imágenes libres que podrán utilizar sin ningún problema para sus composiciones. Gracias. 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 Gracias.